Bien amigos, el vocero regular de la fuerza del pueblo aquí en la revista es el diputado Maldonado. Sin embargo, parece que todo lo que tenía que decir Maldonado lo dijo anoche en los medios y nosotros tenemos a alguien que nos va a hablar de los resultados de las elecciones municipales, que es el doctor Germán Peña, perdón, Germán Peña Guadalupe. Germán Peña Guadalupe fue miembro del gobierno de Leonel Fernández y vamos a ver que nos diga qué cargo tiene actualmente en la fuerza del pueblo. Doctor, bienvenido. Buenos días distinguidos conductores, un placer compartir este importante espacio con ustedes el cual es una tradición para todos los políticos y ciudadanos que se interesa por saber cómo marcha el país y cómo marcha el mundo. Bien, nosotros somos de la dirección central de la fuerza del pueblo. Antes estuvimos en el viejo partido PLD, en el cual tuvimos 17 años siendo del comité central. También desempeñamos la función de secretario de transporte del partido ha sido señalado, la fuerza del pueblo. De manera que hoy hemos venido acá, como usted bien lo dice, como taponero de los compañeros Rubén y otros compañeros. Claro, no estaré en condiciones de dar las informaciones tan precisas, tan, yo diría, de últimas horas como ellos, porque ellos forman un estamento que está superior al mío. Ellos forman parte de lo que nosotros tenemos en el partido que se llama dirección política. Pero podemos complacer alguna de sus inquietudes. Hay muchas cosas que quizás se magnifiquen, pero el propio doctor Fernández dijo que para la fuerza del pueblo no es que él minimizó las municipales. Él dijo que las municipales no son vinculantes a las presidenciales. Porque ustedes saben bien que la fuerza del pueblo es un partido joven, que está en ciernes, pero que Lionel es un político que es diez veces más grande que el partido y que tiene muchos años en política. De modo que yo creo que para la fuerza del pueblo lo importante no es lo que ocurrió, sino lo que falta. Es así. Ciertamente, distinguido Julio, la fuerza del pueblo es el partido más joven en el espectro político nacional. Apenas tiene tres años y pico de constituido. Y haber participado en las pasadas elecciones, nos referimos a las de 2020, y obtener casi 300 mil votos netos, nos situó como uno de los partidos mayoritarios del país. Porque resulta que otros partidos, el mismo PLD, tuvo cinco años para participar en la contienda más próxima y sacó 18 mil votos. De manera que si el PLD en cinco años solo conquistó 18 mil votos y nosotros en apenas meses conquistamos 300 mil, evidencia que realmente es un partido que está impregnado en el seno del pueblo. El compañero Lionel es un compañero de una mente extraordinaria, un analista político de Fuste, y él ha analizado los procesos. En realidad, las elecciones municipales son importantes, pero no son las determinantes en el país. ¿Por qué? Bueno, fíjese usted, como bien se señalaba anteriormente ustedes, nuestra constitución establece que el sistema político nacional está dividido en tres poderes. Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Claro, Duarte intentó, proponó, proponer el poder municipal. En realidad uno le dice el poder municipal, pero legalmente no lo es. Tiene su fuerza, su importancia. Eso es cierto. De verdad que las elecciones más importantes son las presidenciales, porque este es un país presidencialista. Y naturalmente, la legislativa también. El Poder Judicial no entra en elecciones directas, sino indirectas. De verdad que esos poderes son los más importantes. Hoy estamos, yo diría, observando que las elecciones municipales, bueno, han transcurrido. En realidad, no tan normal, ni tan, yo diría, clara como se pensó, o se proponó, pero pasaron, pasaron. Ya lo que nos queda es entonces analizarla, ver los errores que cometimos, ver los errores que tuvieron en algunos casos, y naturalmente tratar de que esas elecciones nos sirvan a nosotros, sobre todo a que de alguna u otra forma no se ha interpretado el desenvolvimiento del partido de gobierno. A sabiendas de que este partido de gobierno está actuando como ningún otro partido había actuado en la política nacional. Ha utilizado el Estado de una forma, yo diría, desorbitante. Una forma tan agresiva, tan petulante, que realmente tiene a mucha gente con la visión de que algo hay que hacer. Tal como decía el distinguido hijo de Julito, si no tomamos eso en cuenta, entonces nosotros vamos a seguir observando que el PRM va a seguir en el poder. Y en base a los, como han ido las cosas hasta el momento, ¿cómo se puede hablar también de los resultados de una evaluación de lo que, el significado de las alianzas para la fuerza del pueblo? Bueno, las alianzas de KTRD es una realidad. Y nosotros que entendemos que esto que acaba de pasar sirva, si se quiere, de acercamiento más profundo, más directo entre los liderazgos, porque la base de los partidos está unida. Todos estamos sufriendo esta situación que pasó ayer. Y naturalmente nos debe servir a nosotros para buscar mecanismos rápidos, porque las elecciones generales van a ser en tres meses. Y si no tomamos esa medida en el orden, yo diría, estructural de la organización, pero también de los recursos. Porque a cualquier partido que compita con un partido de gobierno se le hace difícil. Y más como decía anteriormente, con un partido que maneja los recursos del Estado como le da la gana. Fíjense ustedes, esas elecciones que acaban de transcurrir, hay que observarlas directamente, como decía Lionel. Lionel le dijo al pueblo dominicano que el dinero que estaba buscando Luis Abinader y su consorcio, su gente, con el asunto de los aeropuertos, era para comprar las elecciones. Y ahí están los resultados. Señores, ustedes son gente que están ligadas a los medios y observan todo. Lo que sucedió es que ayer, en los diferentes sitios, eso daba pena. Nosotros, por ejemplo, en nuestra calidad de secretario de transporte, y a sabiendas de que se merece mucho pueblo para ganar esas elecciones, necesitaban que la gente que se recibe en Santo Domingo y su periferia, le dio la oportunidad de votar en sus pueblos, porque no han cambiado de domicilio todavía. Hicimos los contatos para alquilar 200 autobuses. Y lo hicimos. Pero fue de palabras. Porque ¿qué nos deseamos empresarios? Mira, Guadalupe, yo te agradezco a ti que cuando tú tuviste la OTT me diste buen trato, ese tipo de cosas. Pero esto es un negocio. Si tú no me das el 50% de esos recursos, yo no te puedo facilitar esos autobuses. Pero ¿qué pasa? ¿Cuándo el Estado, el gobierno, le entrega el dinero a los partidos o a un asunto que es por ley? ¿Cuándo se lo entregó? Un día antes de las elecciones. Ya no había tiempo para pagar los servicios de esos autobuses. De manera que en muchos lugares no ganamos nosotros porque no se transportaron esa gente. Doctor, independientemente de la revisión de estas elecciones, que son unos resultados y que se van a quedar así. Ahora, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Qué busca la fuerza del pueblo? La fuerza del pueblo quiere llevar a Leonel Fernández a la presidencia de la República. Hay diferentes vías. Una es, una que esperábamos, y le confieso que lo esperábamos, que hoy o mañana se anunciara la reunificación del partido. Pero hemos visto que en los resultados, la suma de PLD, fuerza del pueblo, está por debajo de lo que sacó Luis Abinader, como el partido revolucionario moderno. Entonces, si fuera usted el que tomara la decisión, ¿cuál sería el camino a seguir para poder crecer y ganar, aunque sea en una segunda vuelta, a este gobierno? Bueno, el partido Fuerza del Pueblo tiene un camino, el PLD tiene otro. No pienso en que habrá reunificación como partido. Ahora, identificar un objetivo común, que lo tenemos, lo tenemos, que es sacar del gobierno a este pésimo gobierno, del poder a este pésimo gobierno. En cuanto a eso, sí. Debemos, yo diría, profundizar esa alianza, rescate, porque solo así le podemos ganar. Y ahí tenemos que hacer lo que hizo Juan Pablo Duarte, como reformista haitiano, para darnos la independencia de la República. Olvidarnos de muchas cosas e irnos al asunto principal que sacara al presidente de gobierno. Bueno, la Fuerza del Pueblo podría sacarlo solo, pero le sería más fácil, más expedito, unificado con el PLD. Es muy poco lo que falta, porque la base está identificada con este asunto. Solamente falta una parte del liderazgo. Yo diría del partido opuesto al nuestro, que entiendo que esta situación lo va a obligar a que se dé la tarea de compenetrarse más y hacer un pacto. De manera que Leónel se perfila, porque la verdad es que no todos los candidatos le ganan a Luis con tanto poder económico que tiene y con el uso que le da esos recursos. Solo Leónel, que es un líder comprobado, un estadista, yo diría, de talla nacional e internacional, podría sacar a Luis Abinader del poder. En eso estamos, y creo que lo vamos a lograr, porque el pueblo dominicano no puede seguir siendo pisoteado por el partido de gobierno. Bien, hay algunos resultados que no se tienen todavía, porque se habla de, ya se dieron a conocer las principales provincias de alcaldía, pero hay cientos de posiciones, regidurías y distritos municipales. ¿Tienen alguna información del lugar donde haya ganado la alianza y sobre todo la Fuerza del Pueblo? Bueno, oficialmente no los tenemos, pero los resultados que hemos visto y que han llegado a la dirección, nosotros no vamos a quedar tan mal parados. Nosotros actualmente, bueno, hasta el día de hoy tenemos tres alcaldes, tres alcaldes, y resulta que los datos que están llegando al partido nos dicen que vamos a tener más de tres. De manera que, aunque sean quizás lugares de menos importancia, porque ciertamente, posiblemente, algunos municipios grandes se pierdan, pero ganaremos en otros y tendremos más presencia. Podrían ser cinco o seis, creo que están ya prácticamente señalados como donde vamos a ganar como Fuerza del Pueblo. Como Fuerza del Pueblo, naturalmente la alcaldía de San Juan de la Maguana, en manos de Lenín, pues está asegurada y en el cual podemos decir que fuimos parte activa para su triunfo, puesto que gestionamos y apoyamos esa alianza con el PLD. Bien, en el caso del transporte, usted conoce y fue funcionario del gobierno del presidente Fernández en el área, dirigió la OTT, ¿verdad? Sí, yo dije la llamada desaparecida de una frate y también la OTT. Bien, ¿cómo usted evalúa hoy ya desde la oposición la política de transporte del gobierno actual? Bueno, está... Mire, le quiero decir algo con respecto a esta pregunta. Mire, doctor, a veces no se le quiere reconocer a este gobierno que en algunas áreas le ha dado continuidad a las obras y tampoco se le ha querido dar a Leonel Fernández y al equipo que tuvo, de Andino, usted y el señor también de... Ah, de Germán también. Es decir, que ellos iniciaron el proceso de modernización del transporte en República Dominicana, porque un metro en República Dominicana es una... eso es una... una heroicidad. Entonces, vino Danilo, lo amplió, y el doctor... y el licenciado Abinader también, también, pero hay que criticar que ellos no le han reconocido a ustedes, que eso se inició en la gestión de ustedes. Bueno, ciertamente, si algún día aparecieran personas que se interesan por reconocer los méritos ajenos, creo que Leonel debería catalogarse como el padre del transporte dominicano. Porque hay que tomar en cuenta que en el 96, cuando Leonel llega al gobierno del país, la situación de transporte atravesaba por una situación difícil. Por eso Leonel tomó varias acciones. El sábado pasado cumplió años Mircea de Pérez Polanco. Mircea de Pérez Polanco fue para Guzmán, el creador de una cosa que fue una trate, una trate era un transporte, con vehículos medianos brasileños Mercedes, que hizo su papel, pero no se puede comparar con el trabajo que ustedes hicieron. Bueno, siendo honesto, Julio, nosotros fuimos los que iniciamos esa institución, la UNATRATE, que la iniciamos como cobrador de esos buses, y luego pasamos a ser chofer de conductor de esos buses. Y la verdad que esa fue una gran institución, que Antonio Guzmán creó producto de una huelga nacional que se le hizo, la llamada UNACHOSIN, que todavía sobrevive precariamente. Entonces él se vio forzado a crear esa gran institución. Yo diría, relativamente, en términos de conformación de rutas, es la más grande que ha tenido el país. Eso hay que reconocerlo. Pero Leonel le dio continuidad a eso, luego creó la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, la Autoridad Metropolitana de Transporte, que dieron un resultado extraordinario, sobre todo para la clase de poseída, la clase más baja, la ONSA fue creada para eso, para favorecer a las personas humildes, a los guardias, a los policías, a los obreros, a los estudiantes. Y naturalmente se les dio una nueva visión, se adquirieron nuevos buses, en esa ocasión comenzó con 600 autobuses, comprados en el Brasil. La Autoridad de Transporte, hay que reconocer, trazó líneas muy importantes, porque fue una institución educativa. Hans Le Hermann educó a los operadores de transporte, a los peatones, a los ciudadanos, pero eso cayó en una situación un poco difícil. Hoy esa institución, la ONSA, está prácticamente colapsada, porque el gobierno se ha propuesto eso, entregar el transporte al sector privado. Y entonces la dirección de esa institución, a la hora de estar talado, le ha quitado los controles de muchos corredores, los autobuses, lo tiene, yo diría, sin reparación, no los reparo, no han comprado uno solo autobús para esa institución. Y en cuanto a la Autoridad de Transporte, también, la IGC, que fue creada por la Ley 63-17, una ley muy importante, un cuerpo, yo diría, de educación del transporte, muy importante, pero también ha bajado, porque entonces se ha convertido en una institución recaudadora, donde los incumbentes solamente se interesan por recaudar dinero, quizás con la intención de que una parte de esos dineros que recaudan, que se queden en manos de algunos funcionarios, y otra pasa a la Procuraduría General de la República. Leónel también llevó otro proyecto muy importante, el sector de turismo fue también, yo diría, un lugar donde Leónel le dio una importancia capital, adquirió 1.500 carros para el transporte turístico, porque los que ofrecieron el transporte turístico estaban de estar talados, pero hubo otro proyecto que fue llamado de los taxis amarillos, que realmente fueron creados para los asuntos de la zona turística, aunque después alguna gente cuando tuviera los humanos hicieron lo que le dio la gana, pero dio el resultado, los pollitos, de manera que Leónel sí, pero no solamente con eso, también la infraestructura, creyó, creó, construyó elevados, túneles, carreteras, vías, autovías, todo, de manera que Leónel es el verdadero, yo diría, padre de transporte, ojalá el actual gobierno que ha seguido algunos pasos, pero no todo, por ejemplo, el proyecto del metro que creó Leónel fue para seis rutas o líneas, sin embargo, apenas llevado ahora, el actual gobierno está construyendo un tramo de 800 metros y en eso tiene dos años y no lo ha construido, aún habiendo recibido más dinero que todo el mundo. ¿Dónde es ese? Bueno, el que está haciendo el actual presidente, que es del kilómetro nueve de la Duarte. Son seis kilómetros, pero el carrito está en el catorce y el nueve, el catorce. Es un pedacito, un pedacito, comparado con las otras rutas, que eso es producto de todo el dinero que recibió el presidente, más de 35 mil millones de dólares prestados y sin embargo, no lo ha terminado. En Santiago está haciendo algo que hay que aplaudirlo y naturalmente son cosas que favorecen al desarrollo nacional porque todos los gobiernos de una u otra forma tienen que reconocer que el sector transporte es importante para el desarrollo del país y todo, cualquier presidente que llegue ahí tendrá que hacer algo porque la población lo va exigiendo. Además, los países se van desarrollando, no se estanca, sino que cada día la población va exigiendo más servicios y el transporte es uno de ellos. Bien, vamos a agradecer al doctor Germán Peña Guadalupe, quien es miembro de la dirección central de la fuerza del pueblo y parte de lo que es su comité de transporte, ¿verdad? De la dirección, Secretaría de Transporte. Secretaría de Transporte. Gracias por estar con nosotros. Déme la oportunidad por 30 segundos si es posible. Adelante. Bueno, hacer un llamado que también usted lo hizo a la oposición, en este caso, a lo que conforma la Alianza Recate RD y otros estamentos que aglutinan partidos, partidos minoritarios, de que tomen esta situación que se presentó en el día de ayer como una vía para nosotros darle rápido a este asunto y conformar esta alianza. Porque en tres meses debemos conformar una agrupación que realmente dé al trato con el actual gobierno de Luis Abinader. De manera que hacemos el llamado para el bien de todo el país. Muchas gracias. 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 Gracias.